Hace unos minutos yo a ustedes les preguntaba, ¿Medina del Campo es una villa taurina? ¿Sí o no? Bueno, pues va a ser un poco el lema, más que un poco, va a ser de lleno nuestro debate de esta noche. Un debate sobre si Medina es una localidad donde gustan, no gustan los toros, gustan más antes, gustan más ahora, si se pueden potenciar más, si se pueden quitar algún encierro, en fin, vamos a tratarlo esta noche con nuestros contertulios. David Alonso, buenas noches. Buenas noches. Jesús Ramón Rodríguez Galván, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Telemedina. Muchas gracias. Un tiempo que no venía por aquí. Bueno. Francisco Javier Jiménez Cézija, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bienvenidos los tres a esta tertulia donde vamos a intentar, o debate, saber si Medina, David, es una ciudad o una villa taurina. Yo creo que Medina es una villa taurina. Lo que tenemos que entender es qué entendemos por taurina. Taurina no es solamente el arte del toreo serio que a lo mejor algunos se piensan, sino que el arte que conlleva todo lo taurino también engloba, por ejemplo, a nuestras fantásticas asociaciones fotográficas con esas fotos que hacen de todos los encierros. También lleva pintura asociada a lo que es el toro y yo creo que en Medina el toro gusta. Los corretones que hacen los niños, el encierro ecológico que se realiza y todo esto, es una de las actividades que a los niños más les gusta. Todo el mundo ha jugado a que me pilla el toro. Lo único, a lo mejor, lo que hablamos del toreo serio de capote y de espada y estas cosas, o incluso el rejoneo, pues a veces llevamos muchos años que en Medina no se celebran unos festejos a lo mejor de esa entidad y que yo pienso que se deberían empezar a recuperar poco a poco. De hecho, tenemos los escritos ya de Santa Teresa, cuando entra Medina al campo y vienen los toros, o sea que Medina es taurina. Yo creo que es un sentimiento, en cuanto hay un toro, cómo están las calles llenas de gente que quiere ver. Incluso a lo mejor no van a participar en el propio encierro, pues quieren ver ese toro, quieren ver a los jóvenes corriendo y jugarse un poco el tipo delante de estos novillos tan fantásticos que vienen a Medina al campo. Cuando antes comentaba usted que la parte seria la hemos perdido, yo digo una cosa, el toro, todo, todo, todo es serio. Luego tenemos la parte esa de muerte, que se llama el de muerte, pero serio, 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 en el mundo del toro es todo. Jesús Ramón Rodríguez, Medina del campo, ¿es una villa taurina? Sí o no. Bueno, totalmente sí. Sí porque tenemos un recorrido y sí que quiero decir desde aquí que hay, taurinamente hablando, hay dos visiones. Una, espectáculos mayores, que es lo que decía David, festejos serios, como tú bien has dicho, creo que hasta una capea es seria porque te puede dar un revocón y te puede quitar la vida. Festejos mayores y festejos populares. Creo, como he dicho, tenemos un recorrido amplísimo, pero sí que es verdad que últimamente, pues ya sabes, los festejos mayores a nivel nacional vienen muy complicados y más al Medina del campo. El Medina del campo, pues vamos a ver, si tenemos un grupo de gobierno antitaurino, pues diganme usted, es que tenemos Medina del campo, tenemos un grupo de gobierno antitaurino y el señor concejal de festejos antitaurino. Entonces, pues ya ahí con eso sobra. Pero luego, a nivel de festejos populares, pues tenemos un esencial declarado de interés turístico nacional. Eso contrae, luego el recorrido urbano, las capeas, tenemos un concurso de cortes que hace, no hace muchos años, se llenaba la plaza. Teníamos un concurso de cortes a nivel nacional con un reconocimiento importantísimo a nivel nacional. Y últimamente, diez años, este es el decimoprimero, tenemos un evento, que es en junio, el toro de la feria, que se echan tres toros. Es verdad que la anécdota de estos diez años que lleva, hubo un año que se echaron cinco. A lo mejor fue por la labor de un señor, que le gustan los toros y el trabajo es importantísimo. Es decir, que yo creo que en esta vida, querer es poder. Y luego ya iremos entrando en debates, para que veáis los años que lleva la plaza de toros y la cantidad, cantidad de eventos que ha habido en Medina del Campo. Bueno, es que podría quedar yo solo aquí. Y creo que Javier dirá algo. Vamos a escuchar a Javier Lecica. Javier, Medina del Campo. La pregunta es, ¿es una ciudad, es una villa taurina o no? Hombre, no, yo no lo digo igual que Jesús Ramón. ¿Por qué diríamos ciudad taurina? Porque tenemos unos escierros importantísimos, porque en junio tenemos un toro de la feria. Por estas cosas decimos ciudad taurina. Bueno, si lo decimos así, de acuerdo. Yo diría más, Medina, ciudad, afición taurina. ¿Qué vamos a decir? Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ser, tener una afición, que te gustan los toros, como es el caso de Medina del Campo, no lo podemos negar. Que cuando llega San Antolín, pues oyes, nos gusta. Pero nos gustan ciertas cosas. Dentro del ámbito taurino. Nos gustan los espectáculos populares. En este caso, los encierros. Porque llevamos muchos años viendo. Porque sí que yo, aquí en mis 39 años que llevo en Medina del Campo, pues es verdad, ha habido diferentes épocas. Donde sí que podíamos decir que, bueno, Medina, ciudad taurina, pues bueno, ha ido en diferentes años, pues a lo mejor sí. Yo cuando vine, pues oyes, parece que el mundo del toro estaba en todo el mundo y a todas las horas. Incluido el tema serio. Pero es que claro, yo cuando hablo de ciudad taurina, tendría que ver más. Pero no por los espectáculos, sino por la participación de la gente. Por la implicación. Y esas cosas yo llevo ya años que no se ven. No se ven. Por eso yo digo que ciudad taurina no. ¿Ciudad con afición taurina? Sí. Sí, sí, no hay duda. Y yo me tengo que... Para empezar, porque la primera me la pegaba en la cara. No, no le puedo dar la razón a Jesús Ramón de que el equipo de gobierno... No, esto no puede ser ciudad taurina, no funciona, pero el equipo de gobierno es antitaurino. No, no es verdad, no es cierto. Esto es como ciudad taurina. No, no es cierto, no son antitaurinos. ¿No? No. ¿En qué caso? Yo podría decir a lo mejor que hay compañeros que están en el equipo de gobierno y que, bueno, tienen que realizar ese tipo de labores que a lo mejor o les gustan o ponen más de sí dentro de sus capacidades o esto, más que muchos que se las dan de taurinos. Así que fíjate, si te digo, por eso te digo que muchas veces cuando hablamos de la taurinidad, pues bueno, bajo qué prisma le vemos que es muy fácil decir, ¡eh, es un antitaurino! Bueno, pues hay personas que les gustan más o menos los toros. Claro, como a ti te puede gustar o como a mí, pues a lo mejor no, a mí me gustan los toros. Los serios y los populares. Y los serios son todos, Javier. No, bueno, cuando hablamos serios, hablamos... Que estén con mayores y populares. Cuando hablamos serios y populares. Mayores y populares. Pues así es la definición que haces tú, que me parece correcta. ¿Y dices tú que el grupo de gobierno no es antitaurino? No. Por favor, si el primer alcalde de Medina del Campo se ha declarado antitaurino y ha dicho que en Medina del Campo no puede haber ninguna muerte en el aspecto de espectáculos mayores. No, y es el que ahora mismo sujeta el grupo de gobierno. Concejal de Vestejos. No sabe ni por donde me ha un toro. Creo que ha aprendido un poco. Pero que me estás diciendo tú a mí. Ahora, después del recorrido que yo llevo ocho años de concejal de Vestejos. ¿Cómo que ir? ¿Y qué? Querer es poder, Javier. Mira, este señor que te está hablando. Y lo que tú has hecho es cuando has estado en ese cargo, ojalá lo está haciendo otro señor, con los mismos resultados. Cinco festos con mayores, dos corridas, una de rejones, una novedad picada. ¿Ah, sí? ¿El mismo resultado? Sí. ¿Con ocho encierros que este cura daba? ¿Menos presupuesto? ¿Muchísimo menos presupuesto? ¿Por qué menos presupuesto? Porque mucho menos presupuesto, porque cuando yo he estado de concejal de Vestejos, nos gastábamos 160.000 euros en toros. Ahora hay doscientos y pico mil. ¿Qué va? ¿Ah, no? No. Vamos, por favor. Ya te lo digo yo. No, no, entérate. No, no, entérate tú. Entérate tú a ver lo que hemos pagado últimamente los toros. A 3.500 euros. Y se están pagando. Que no, hombre. Que lo están pagando todos los toros. ¿Qué daño pasa con el estado de 180.000? El presupuesto de toros. De toros sin festejos mayores y con menos encierros. Y menos toros. Vamos a ver, si los festejos mayores ahora es culpa del equipo gobierno o del que está. ¿De quién la tengo yo? No. Lo digo ahora y lo he dicho siempre. De los ciudadanos que no van. Lo dices tú. Lo digo yo. Lo dices tú. Claro que lo digo yo. Tú promociona. Mira, se promociona la semana de cine, la semana de teatro, la semana de música, la semana renacentista. Pero no se han promocionado los toros. Nunca. Pero si se ha dado a profesionales. Nunca. Cuando se lo daba a profesionales era cuando funcionaba Medina. ¿Que funcionaba Medina con los profesionales? Te digo, ha tenido dos corridas. Pero ¿cómo puedes decir eso? De Javier. Aquí delante. No, a la prueba me remito. Es este que está ahí. No, no, no está ahí. El que se haya andado no quiere decir que haya funcionado. Pero si no ha funcionado, pues ha venido gente seria. Pero se llaman todo el mundo serio. Gente seria, de los espectáculos serios. No. Le vas a permitir que ha terminado con las corridas en Medina. Javier, Jesús Ramón. Le vas a permitir que hable David, que el hombre está aquí. Parece que es de convidado. No, no. ¿Sabes qué pasa? Que entiendo que hay puntos de vista y que hay cosas que no se van a juntar nunca. Yo entiendo que las fiestas en Medina del Campo, en lo que denominas tú festejos mayores... No, yo no. Bueno, porque lo denominas a alguien. Yo era lo que llamaba serio. Los populares eran los que no llamaba serio. Pero bueno, que me da igual los mayores. Yo creo que se ha ido matando. Quiero decir, cuando no se tiene un apoyo institucional, y el apoyo institucional puede ser de muchas maneras, no solamente de manera económica, lo que termina siendo es que terminan siendo malos espectáculos. Entonces, cuando tú acudes a un espectáculo que es malo en sí, la gente, por aburrimiento, termina por no ir. No es que la gente de Medina no quiera ir a los toros. Es que hay veces que para ver algo malo, pues termino no yendo. Cuando no das un servicio que sea bueno. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Mira, en Medina tenemos un aficionado, o un novillero, como quieras llamarlo, Borja Serrano. Borja Serrano, yo, el año pasado, le he visto tres tardes... Mira, en toro ganó el bolsín de toro. Fuentes Aúco ganó el garbanzo de oro. Y en Montemayor de Pililla cortó un rabo. ¿Qué ayuda ha recibido esa persona? Nunca. Ninguna. Ninguna. Bueno, te estoy diciendo que hay que alentar y subvencionar, pero no subvencionar económicamente, con mil temas que hay. ¿Me entiendes? O una palmadita en la espalda. De momento ahí está. Sin embargo, otros eventos que hay en Medina del Campo, ala, venga dinero, porque vamos a ver, yo llevo un periodo de mi tiempo que no sabía qué raya tenía que seguir. Eso ha costado dinero, o no ha costado dinero, Javier, las rayas. También se podía haber cogido ese dinerito y haber hecho un festival o algo benéfico, benéfico. Para la gente que acudimos, damos ese dinero y para pagar algo del pueblo. Porque creo que a nivel taurino no nos supera a nadie, benéfico. Hay una catástrofe, ahí está el mundo taurino, apoyando esa catástrofe. Siempre ha habido algo. Es decir, que hemos ayudado a la gente que hay en Medina. Por favor, por terminar. Que termine, que termine, David. No, que yo sé que te gusta hablar de este tema, porque lo has vivido. Pero a lo que venía a contar es, de aburrimiento no lo han matado. Yo sé que existen jóvenes en Medina del Campo que están luchando por hacerse un hueco. Conozco a Borja Serrano, porque entre una de las cosas que me toca con Borja Serrano es que le conozco desde pequeño y que le he dado clase. Y yo lo único que pido es que a esos jóvenes que quieren tener una oportunidad en Medina del Campo la puedan tener. Eso es lo que ahora mismo, el otro día cuando tuvimos la charla sobre si Medina del Campo tenía que tener espectáculos serios y si había alguna manera de recuperarlo, pues es de lo que hablábamos. No hace falta a veces hacer una gran inversión económica, sino simplemente nosotros todos los encierros metemos seis novillos en la plaza de toros. Todos los días, vamos, días alternos. ¿Por qué esos toros no se van a poder utilizar en que salgan por la tarde? Hacer un pequeño bolsín, volver a recuperar para poder tener algún día una afición que entienda. Porque a veces ir a los toros no es simplemente ir a los toros, sino también hay que entender un poco el tipo de toro que se está manejando, qué pasa se está haciendo. Para disfrutarlo a veces hay que conocerlo. Y a veces la juventud, por esto de que lo hemos ido dejando todas las administraciones, no entiende. No, David. Que en Medina del Campo todos los sábados hay clases prácticas en la plaza de toros. ¿Cuánta gente lo sabe? Pues mucha gente y desde aquí lo he dicho y ahora mismo lo digo. ¿Me entiendes? Y también te voy a decir una cosa. En su época, Javier lo sabe, se hizo una especie de bolsín de Medina del Campo que cerrada concurso que la ganó un chiquito que es matador de toros de Sevilla, Oliva Soto. Y porque no hubo continuidad, no hubo continuidad ahí. Es decir, que falta apoyo, en el mundo taurino falta apoyo. Si yo respeto a toda la gente que no le gustan los toros. Pero sí, que es lo mismo que estaba diciendo yo. Que lo que estaba diciendo es, con muy poquito apoyo, esa gente... No le hay. Claro que no le hay, pero no le hay hace bastantes años. O sea, ¿qué son? ¿Los últimos ocho años? Los últimos... No, perdón, perdón, perdón. Últimos ocho años no. Los últimos cuatro años. Vale. Los últimos cuatro años se ha dejado totalmente en manos de algo... De gente que no le gusta. Vale. Y querer es poder, Javier. Pues... Javier, querer es poder. No le gusta, no lo hace. Sí. Mira, hay... Yo... No, tampoco hace tanto tiempo. Creo que puede ser un año. Y poco. Hablando con, igual, gente aficionada. Taurinos. De Medina del Campo. Pues estas cosas, incluso el porqué, el traer, pues oyes, espectáculos mayores. Como dice Jesús Ramón. Pues oyes, de haber... Poderse uno mover y poder, oyes, ofrecer incluso al ayuntamiento. Porque estas cosas muchas veces, es verdad, que bueno, son unos eventos que... Bueno, pues no te creas que las administraciones... ¿Qué tienen todas las administraciones con el tema del toro? Todo lo tienen, vamos a decir, externalizado, como se dice muy bien. Bueno, es una partida de gastos. Yo creo que nadie gestiona el mundo del toro desde una administración. Todo lo externaliza, eh, a empresas, me da igual... Pero estoy en internet, ¿no? Estoy en internet, ¿no? Bueno, yo ahora te hablo, eh. Se ha estado externalizando, eh, o subcontratando hasta hace cuatro días. Cuatro. Y vamos a decir, hasta que, pues bueno, pues no se ha considerado... Tres años. Eh, que el tema serio, o espectáculo mayor, pues oye, funcionaba en Medina del Campo, y al final dicen, bueno, pues en esto, con el tema a lo mejor popular, pues sí que se han atrevido a, a lo mejor también, tampoco te lo voy a discutir, eh, de decir, oye, lo mismo se ha querido ofertar a lo mejor gente que se ofertó, eh, y no salió el tema como, eh, como se creía que podía ser, y no se atrevieron, y dijeron, bueno, pues vamos a quedarnos con ello, que este tema a lo mejor lo podemos gestionar a nivel interno de Medina del Campo, con gente que se implique, no solo la administración, sino gente... Profesionales. Colaboradores, vamos, o sea, gente entendida. Profesionales porque se nos han pagado a los que están encerrados. Sí, sí, no hay duda, eh, no hay duda, los que encierran, sí, porque aquí Medina no encierra, aquí Medina es un poco el organizador, eh, del evento de los espectáculos populares, pero no encierra, subcontratas o contratas a alguien que te lo haga, pero me refiero un poco a todo el tema, a la dinámica administrativa, de ver, eh, ir a ver, o a escoger, o a comprar, eh, doros, a ganadería, desde que se está llevando, desde la administración. De hecho, creo que ya este año han visto animales. ¿Es cierto? Sí, sí, claro. Hombre, es lógico, en las fechas en las que estamos, se tenía, se tienen que tener, ya, he ojeado por lo menos. Que tú te, yo he estado ocho años de concejal, y los ocho años me he chupado, los dos años que he aterrizado, me he chupado el tema. Sí, sí. Porque ahora mismo, si, tú date cuenta si se cambia el grupo de gobierno. Viene el concejal de turno y tiene que aprobar lo que ha querido un señor mal gastado, porque me cuesta que se lo hagan. Como de pólvora ajena se dispara muy bien. Fenomenal. Hombre, porque están comprando los animales mucho más caros de lo que hay en el mercado. Y aquí, por esta zona, les hay. No hay que bajar a Sevilla, claro. A Sevilla se baja en el ADE. Muy bonito. A Sevilla se ha bajado más de una vez, eh. Yo nunca he bajado a Sevilla. Ni a Extremadura. Pero un amigo nuestro sí. Bajo Fidel. Cuando le nombró la de tal de Sacaporal. Pero te estoy diciendo que pólvora ajena se dispara muy bien. Y a Portugal que se acercó también. Es igual, si puede ser, había. Que no nos creamos, que a ver si nos vamos a creer, que ahora los precios en el mundo del toro les ponemos nosotros. ¿Y por qué no? El precio en el mundo del toro le ponen ellos. Aquí han hecho los ganaderos y lo sabes tú. Cuando veían que los precios estaban tirados por el suelo, que ha habido en algún año, eh. Que estaban muy tirados. Ya se encargaron ellos, me cago en la leche, eh. Ya sé que subieron. Eh, ya sabes, venga. Matadero. Que se ha gestionado muy mal. Y se está gestionando. No me vengas, mira. Que el mundo del toro le conoces tú, Como algunos le conocemos, yo menos. Javier, estás hablando del año pasado. En el mundo del toro, el más serio es el toro. Desde la vaca. El más serio es el toro. Javier, el año pasado, 180.000 euros. 180.000 euros el año pasado. Y tú lo sabes. Con menos cabezas, menos animales. Y hace cuatro años, 140 y tantos, 150.000, con un festejo mayor, festejo y medio. Porque hubo una novillada, ¿me entiendes? Y otra, una cosa que no sabéis, que no sabéis vosotros. El año pasado, se le ofertó al concejal de festejos, una corrida, mixta. Sergio Galán. Miguel Ángel Pérez, la alternativa de Roberto Blanco. Un encierro nocturno con los animales. 24.000 euros. Y no le cuadraba. No le cuadra y casi se le gasta en un encierro. Y esto eran toros. Un encierro por la tarde. Un viernes. Bueno, ya estaba... Tú tienes comprometido un presupuesto o algo que no tienes previsto. No, hombre, que estaba primero. Que iba primero el día. A decirle, toma. Solamente por la alternativa de Roberto Blanco, que es de Medina del Campo. Que no les gusta, ni lo quieren. Y porque no pueden quitarlo. Si no, quitaban hasta los encierros. No, eso no... Mira, en Medina del Campo, no solamente el año pasado han venido a ofertar la corrida que dices tú, sino ha venido un empresario a gestionar toda la plaza de toros. A menor precio de lo que ya había gastado el ayuntamiento cuando estuvo Fidel de Caporal. Trayendo un festejo mayor. Y directamente se reunió primero con nosotros para decirnos que iba al ayuntamiento para que lo supiéramos. Y cuando salió del ayuntamiento dijeron, me han cerrado las puertas directamente. Llevaba para hacer, por ejemplo, el concurso de cortes con un premio, a mí me parece que unos premios muy suculentos. Uno era un viaje por el Mediterráneo, el segundo era una moto tipo un scooter. Creo que decir... Y aparte llevaba una partida económica a todo eso. Vino aquí, es un empresario que no solamente quería Medina del Campo, sino que está gestionando otras plazas cercanas a Medina del Campo. Y salió, vamos, bufando. Porque la manera de recibir y la manera de querer hacer, pues a veces no es... Lo que decías tú de si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. El problema es que no se quiere. Lo que comentábamos de Borja, no solamente por Borja Serrano, sino por más novilleros que hay en Medina del Campo, o más gente que en nuestra comarca, que es Taurina también, o de la zona de Salamanca pudieran venir a Medina del Campo, el hecho de tener seis toros cada dos días y no hacer absolutamente nada con ellos, sino haber pagado... Es difícil, David. El toro aprende mucho. Y en las capillas aprende mucho. Y en el momento que echaslo con un trapo, ojo con lo que estás diciendo, que a lo mejor desconectas eso. Los encierros de Medina del Campo salen de a cuatro kilómetros, hacen el recorrido, que no se paran, porque van todo el mundo con las varas, para eso están los pastores, para que nadie les pare. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, llegan intactos a la Plaza de Toros, algunos se sacan y otros se guardan y se van al matadero. De esos que se guardan y se van al matadero, por la tarde podrían, o al día siguiente, mientras no pasen las 24 horas, podrían darles unos pases a los chicos. ¿Cómo que pasa 24 horas? Desde que entra a la Plaza de Toros. Pues no, no, si no, no importa. Pues entonces mejor me lo estás poniendo. El ciclo empieza desde que sale el primer toro hasta que acaban las fiestas. Pues mejor me lo estás poniendo. Con días seguidos. O sea, esos toros los podemos usar como los utilizan en Cuellar, o como los utilizan en otros sitios. No, hombre, pero si Cuellar los encierros son de las corridas y la anovillada. No tienen nada que ver. Cuellar no tiene nada que ver con Medina, eh. Ojo. Y luego te digo, el toro sabe mucho. Sabe mucho. Cuando pisa, a lo mejor hay alguno que va y se lleva el revolcón, eh. Ojo. Esos son temas muy complicados. Eso es valor del que tiene que salir. No, pero hombre, si el toro sabe mucho, solo te cuenta si vas y llevas a carne y cañón. Pero es que no tienes que llevar el toro que ya haya sido toreado. Vamos a ver, que hacer un encierro, luego le sacan. Hasta en Pamplona le sacan luego por la tarde. ¿Sí o no? Sí. Pero bueno, Pamplona que hace 800 metros y Medina tiene 1.100 urbano y cuatro y pico. ¿Y cuántos encierros? En Pamplona hay siete. No, en Medina. Pues cuatro. Los cuatro o tres. No sé si van a quedar en tres. Bueno, pues los yo... Como si era... ¿Por qué? Porque te digo yo que desaparece el mundo taurino en Medina. Pero si ha puesto verbena taurina el día 1 a las 9 de la mañana, me parece, o la 10. Ah, qué bien. Si desaparece... Es porque los ciudadanos queremos que desaparezca. Punto. Eso sí, claro. No echar culpas a nadie. Ah, pero ya está el programa hecho. Sí, claro. ¿Y quién ha hecho el programa? Hombre, pues el concejal de festejos y la comisión de festejos. Ah, ¿qué pasa? Que empieza a repetir. Ah, muy bien. Eso es... O sea, yo tengo entendido... Yo no sé si ha venido aquí a presentarlo, pero que el día 1 a las 9 de la mañana había un festejo. De vacas. De vacas. De vacas. Bueno, de vacillas o de lo que tú quieras. ¿Qué ocurre? Que si ese festejo el día 1, en vez de estar los chicos en las peñas que es donde suelen estar, no van a la plaza de toros, dirán, pues ¿para qué vamos a traer si es que nadie lo quiere? Pero es que el día 1, a lo mejor no es el día de traerlo. Yo no sé si se ha tenido en cuenta a la comisión taurina en este tipo de asuntos, porque creo que no. Creo que no. No sé, yo llevo 4 años fuera del tema este. Yo llevo unos meses y estaba más a gusto. Ya. Está bien. Oye, ¿qué me ha pasado aquí? Para ellos te lo estoy haciendo todos los dos. Jesús Ramón. Jesús Ramón. No, hombre. Bueno, vuelvo a repetir, si no a uno no le gusta, no va a poner intención de promover todo esto, porque digo, yo creo que Medina del Campo está entablado geográficamente muy bien para atraer a muchísima gente. Y el impacto económico, importantísimo. Yo te cuento una anécdota del año pasado. Un comerciante de la calle Padilla abrió, pasaban cuatro personas de Valencia, en el toro de la feria, y vendió cuatro pantalones. No sé si ha caído esto. Y vendió cuatro pantalones. Es decir, fíjate el impacto económico. Yo creo que en la feria reacentista... Espera, Javier, mira lo que le colocamos en el micrófono. Ah, se ha caído. Bueno, ya está. Yo creo que el impacto económico de un San Antolín triplica al impacto económico de la feria reacentista. Porque en la feria reacentista no gastamos ni agua. Sí, un segundo. Vamos a dar la palabra a David mientras colocamos el micrófono a Jesús Ramón Rodríguez Galván. David. Yo lo que sí tengo claro es, con respecto a esto último que acaba de decir Jesús, es, no es bueno hacer comparaciones del impacto económico de la feria reacentista con San Antolín. Quiero decir, la feria reacentista es una cosa, San Antolín es otra, veníamos a hablar de los espectáculos taurinos, y lo digo porque hay mucha gente que no no siente ese San Antolín taurino, pero sí siente la feria reacentista. ¿Por qué? Pues te voy a explicar una cosa, es San Antolín antes tenían las peñas y todo el mundo íbamos a las peñas y yo cuando hacía peña poníamos allí una sangría, una limonada y poníamos el limón a ver si la gente echaba una moneda. Todo ese tipo de peñas se acabó pero con la feria reacentista se ha recuperado. Sí. El que da, entonces, yo soy de los que, mira, a mí me parece muy bien que se celebre la feria reacentista y me parece muy bien que haya toros en San Antolín. Pero no, es que como ha habido este accidente de micrófono, yo podría decir la promoción que se hace en la feria reacentista. La promoción, salimos en todo medio de comunicación de Castilla y León, incluso Nacional, pero de San Antolín, poco. Poco o nada. Poco o nada. Por eso te digo que yo creo que entiendo un poco de esto y hay ciudades que ha habido como Libeza que es la mitad de Medina y no veas tú que hay que irse a dormir a las capitales de provincias de alrededor. La promoción que se hace de una cosa y de la otra no tiene nada que hacer. Por eso te digo que el Taurino y el Medina del Campo parece que tengamos declarado de interés turístico los encierros y, hombre, y se bajan a cuatro encierros de campo. Si toda la vida había sido dos, cuatro, seis y ocho y el fin de semana que caía. Y el fin de semana que caía. Por arte de Birli Birloque se ha quitado ese encierro. Se compraban treinta animales para los encierros, Javier. Un toro del Alba y otro toro de despedida. O del Alba del día ocho que se quitó porque el día ocho bajó mucho el toro del Alba y se acertó con el toro de despedida. Y diez vacas. Diez vacas que entraban para el Grand Prix. Para el Grand Prix que, mira, por desgracia o por fortuna es el evento que más público hay cuando hay un no una taquilla sino un control de entradas. Cuatro mil y pico personas. Entonces era lo que te quería decir eso. Nunca se ha promocionado tanto cuando han venido empresas que yo creo que en esta vida zapatero a tus zapatos el ayuntamiento no se tiene que meter en presa porque vas a comprar un toro y te va a costar el treinta o cuarenta por ciento más. Vas a ir a contratar algún matador de toros y te va a costar el treinta o cuarenta por ciento más. Es decir que yo creo que se estaban haciendo las cosas muy bien en su época. Se le daba en un pliego el pliego ese se trabajaba con los técnicos del ayuntamiento tanto el secretario como el interventor y luego la parte correspondiente que había pues el concejal de turno la comisión se elaboraba un pliego se ha ido bajando pues fíjate te estoy hablando del dos mil que había lo he repetido antes dos corridas de toros una de rejones con las máximas figuras una novedad picada y una de promoción fíjate tú eso era un lujo pues se hacía y luego los treinta animales más los dos toros de despedida y el de y el del toro del alba y las vacas es decir que ahora estamos no sé al 20% ¿por qué? porque no se quiere trabajar aquí fíjate nos estamos salvando con el tema del toro de la feria porque los chavales están dejando la piel todos los días que el mundo de los festejos mayores que decimos o los festejos serios como lo que éramos ten en cuenta que eso ha desaparecido gestionando los profesionales gestionando los profesionales esto no ha desaparecido hace dos años que ha cogido vamos a decir el tema del toro la corporación que lo ha cogido por el tema de los encierros nada más antes ya aquí ya se habían hundido los festejos mayores los festejos serios sí por profesionales gestionados por profesionales esos son aquí ha habido profesionales siempre gestionando los toros incluidos los populares porque salía al concurso todo lo serio y los encierros siempre hasta hace dos años es verdad hace muchos años se gestionaban desde la corporación pero bueno eran otras épocas que no Javier pero último como que no yo es muy bonito no me digas el último empresario que ha habido mecaguralecha ha sido el que eliminó todo al final no eliminó se eliminó se eliminó desde el ayuntamiento porque es muy bonito bajar a ser a pasar un fin de semana que no el último lo eliminó por favor hombre por favor y boca a poco es verdad yo afortunadamente saco pecho de lo que yo he hecho y en este pueblo he dejado la piel por el mundo taurino ¿me entiendes? la piel y afortunadamente lo que digo la pata la he metido muchas veces un millón de veces pero la mano nunca la mano nunca porque ahí están todos los números y ahora pues este señor no le cuadra yo recuerdo Jesús Ramón el último año que tú viste hace cinco años no nada la parte seria de los toros hubo muy poquita gente lo recuerdas que no hubo en la entrada era lamentable ver la plaza de toros el último año es un evento municipal del pueblo cuánta gente va a ver a la gimnástica cuánta gente va a ver a la semana de cine cuánta gente va a ver a la semana pues es un un hundimiento de este pueblo ¿quieres que lleguemos al porqué de esas cosas? ¿por qué? porque el pueblo es apático porque no es solidario o no siente no, apático vale, vamos a decir apático que queda muy bien el tema apático pero sabes que la apatía hay en ciertos momentos que llena parece que se te quita la apatía y en otros momentos si hoy ya vengo apático es que no tengo ganas bueno, te lo digo más claro es que no te entiendo en el dinero tampoco si hay que poner se acabó ¿y por qué? porque es así porque es lo que se ha demostrado y es lo que han visto todos y las personas pero hablas de promotores serios hablas de general hablo de general en el mundo taurino hablo del mundo taurino ¿a qué venimos? yo creo que no porque yo veo Arevalo yo veo no, te digo que es el mundo general del tema taurino yo veo Arevalo y veo a gente de Medina voy a Iscar y veo a gente de Medina voy a Tordesillas y veo gente de Medina tienes razón tres poblaciones cercanas a Medina les gobierne quien les gobierne la mitad que Medina y hay festejos mayores promocionados ayudados como nosotros ayudamos desde la casa grande ayudamos a infinidad de semanas te vuelvo a repetir y a Tordesillas poniendo dinero y ahora te digo ahora vamos a no, pero es que también pero es que estas cosas cuentan ¿sabes cuando ves a gente de Medina en esos sitios? eh y en Madrid y en las ventas y en Valladolid y en Sevilla y sabes que vas a a ver a primeras espadas del mundo esto a las ventas por 20 euros o por 11 euros y en Medina 45 claro eso cuenta ahora no cuenta mira o en Arevalo o en Iscar por 15 en Cantalejo y en Medina en 40 no, no que estas equivocado que tu no has ido a esos sitios que sabes en Cantalejo vale la general en Cantalejo un pueblo de 4.000 habitantes la general 40 euros que en esta vida hay para todos Javier hay para todos para mucha gente le gusta la bicicleta y se gastan 3.000 5.000 10.000 euros en una bicicleta y hay mucha gente que le gusta el mundo de los toros y se gasta ese dinero ¿me entiendes? lo que ahora ya pasa que la psicosis esa de que el toro no el mundo taurino no pero tú sabes el antitaurino sabe lo que es un toro de lidia ¿dónde habita el toro de lidia? el antitaurino no ha ido ni antes ni ahora ni después va a ir pero si los primeros los primeros ecologistas somos los taurinos por favor vamos a escuchar a David que hace un rato que no ha dicho nada yo creo que si ha bajado la asistencia en las últimas épocas que hubo en Medina del Campo el espectáculo mayor si sé porque tú vas todos los años a lo de Arevalo y lo retransmites a veces en directo que hay gente de Medina que acude a a plazas de toros cercanas sé que mucha gente es la misma la misma que va a Isca la misma que va a Tordesilla la misma que va a Arevalo y la misma que lleva a Madrid no llenan la plaza de toros de Medina del Campo que tiene un un aforo muy grande porque muy grande es que ni nosotros si es que metemos 400 personas no lo hace en 1500 lo que estábamos hablando es el otro día nosotros hemos juntado unos cuantos novilleros hemos hablado con gente que entiende realmente de este tema porque son taurinos que lo maman que lo viven que lo sienten es el hecho de poder recuperar poco a poco o bien que en Medina se celebre un festejo serio o un festejo mayor pero mayor es el potenciar incluso con la gratuidad por eso hablábamos de los toros que vienen del encierro como un ejemplo siempre hay que mirar todas las posibilidades que existen que esas personas de Medina del Campo puedan desarrollar para ellos su arte yo puedo entender que para otros no su arte pero para ellos su arte en el municipio que les he visto nacer y crecer entonces nosotros lucharemos porque eso sea así por supuesto que si no hay voluntad política de que se celebre en Medina del Campo ningún tipo de festejo pues no se va a celebrar nosotros entramos con la creencia que Medina del Campo es una ciudad desde luego taurina que lo ha vivido de siempre que en Medina siempre se han jugado a los toros en Medina siempre ha habido carretones en Medina siempre ha existido el tema del cortador entendiendo que hay gente que no le gusta pero también hay gente que no le gusta la música clásica y lo que decía aquí Jesús pues el ayuntamiento patrocina esa música porque las expresiones de lo que es el arte el problema que tenemos algunos es que otros nos imponen lo que es el arte y para ahí hay para mucha gente y yo te voy a decir que para mí no no para mí no yo no entiendo nada del mundo del toro yo no entiendo el mundo del toro de espectáculo mayor yo soy de los de la calle el encierro pasar todo lo he visto siempre donde las sopas de ajo y estas cosas pero no el otro no lo entiendo ahora yo soy de las personas que entiende que me partiría los morros porque una persona de Medina que quiere desarrollar ese tipo de creatividad para él lo pudiera hacer y es lo que ahora mismo nos está haciendo nos está dejando que personas de Medina desarrollen eso que para ellos es arte simplemente porque hay personas en Medina que creen que eso es arte y lo quieren desarrollar yo creo que el ayuntamiento también tiene que colaborar si es cierto que año a año se va subiendo el presupuesto en toros bajando cada vez más el número de toros y no iba a decir la calidad porque yo no entiendo de calidad de los toros pero si entiendo de una cosa y es cuando se junta la comisión taurina en la comisión taurina que van las asociaciones taurinas van las asociaciones de caballistas se les ningunea pero sistemáticamente porque yo he asistido a algunas de estas comisiones donde no hay ordenanza donde no hay un seguimiento en un borrador que yo escuché vamos que yo leí de esta ordenanza ponía incluso que antes de coger los toros se hacía una presentación a las asociaciones de esos toros para que algún toro pudieran quitarle de los que se compran eso venía ¿qué pasa? que claro dar poder a las asociaciones de que quiten algún toro cuando se está subiendo el precio a más del doble en alguno de los casos pues ese es el problema si es que la comisión de taurina o las asociaciones taurinas dentro de esa comisión tenemos la ganadería más antigua de España aquí al lado en Portillo ¿no? el fin de una comisión de ese tipo es asesorar en este caso a la administración pues no que al final es asesorar no están para elegir nada están para asesorar y supongo oye la administración la corporación dirá pues oye tenemos intención de ir a estos sitios de ver esta ganadería para ti no sé qué pues nos parece bien está correcto en castes que para Medina vale que gusta ese tipo es para lo que está una comisión ellos ni contratan ni negocian ni nada para eso están otras personas y yo creo que eso sí que se está haciendo eso sí que se está haciendo entonces es mentira que van a afletar eso sí que es un choteo lo de la comisión es mentira que van a afletar una vez para Sevilla para ver los toros que se han comprado bueno primera noticia yo te lo he dado supongo que lo dices de whatsapp y de todo le voy a dar un apunte le voy a dar un apunte bueno a ver a toros pues puedes ir a donde consideres conveniente que es que ha hablado antes de festejos mayores gratuitos tú no sabes que en Medina del Campo se ha hecho un espectáculo gratuito sin muerte que fue una tinta de cuatro machos cuatro utreros con dos figuras que en ese momento que eran López Chávez y Luceda Leal puertas abiertas de par en par solo faltó la muerte fue el caballo y hubo cuatro mil y pico personas ese día ¿por qué no se continuó otro año? ¿por qué no se continuó cuando la vez cerrada concurso? porque no les gusta no quieren ¿ah no? a Javier pues dime a ver convénceme que yo de verdad que quiero decir coño pues tiene mi amigo Javier la razón en este aspecto Jesús Ramón estabas comentando un poco la comisión de festejos y yo recuerdo toda la vida y tú como responsable de festejos que has tenido problemas también con todas las comisiones siempre las comisiones dan problemas siempre porque mira como déjame la responsabilidad la tiene la tiene el concejal de festejos hay como entre un toro o como se escape un toro y tal ya no se acuerda el que le has dado en la mano y te ha cogido el brazo ¿me entiendes? es decir que si hay 10 opiniones hay madres pero si hay 20 no te digo nada ¿me entiendes? es decir que bueno yo sé que todos los años todos los años tienes que decidir una persona ya pero no tan no tan no tan ligero como estos últimos que no igual que yo he llevado a gente igual de ligero que cuando estabas tú no 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 por favor no me ofendas que yo he llevado muchísima gente igual de ligero pero que dices me estás ofendiendo Javier porque yo no he cogido nunca ni un tren ni un ave a bajar a Sevilla o a Murcia o a donde sea yo he cogido 4 o 5 coches de las municipales he llevado a la comisión o presidentes o representantes de la asociación y hemos ido mira una vez fuimos 4 coches a Guadalajara a ver la ganadería de Román Sorando y se trajeron 18 toros a donde Caminero a Castronuño se han ido siempre a ver la gente pero nunca en un tren y menos en un ave que eso vale mucho dinero a lo mejor tenemos para medio todo pero han ido nadie yo creo que en avión no han ido pero creo que han ido nadie o fueron en avión pero bueno dicho todo esto no digas de oídas o de lo que tú te imaginas que sí 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 vamos a escuchar David una cufa así no ellos te disparan con pólvora ajena David como que tú te disparabas con la tuya no con la mía disparaba con la de Medina como todos con la misma pólvora has disparado pero no te han desesperado hijo igual 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 sí me iba a Londres igual vamos a escuchar vamos a escuchar David que hace mucho tiempo yo hablando de la comisión las comisiones son para asesorar por supuesto y no tienen la parte vinculante ahora cuando tú vas a una comisión y ya le llevas todo el trabajo hecho y la decisión tomada y lo único que tratas es de convencer a la gente de cosas que no se puede convencer pues creo que falla la comisión y cuando tú realmente lo que haces después es coger un asesor externo o una asesora externa y que sea ella la que lleve todos los festejos pues hombre le acabas de quedar todo el carácter de asesoramiento a esa comisión y es lo que viene pasando de hecho ahora mismo tenemos hasta la página web de encierro medina del campo llevada en secreto en secreto porque no han tenido valor de poner nombre y apellidos así está denunciado en el procurador del común y sigue en sedar los nombres y apellidos por gente que ni siquiera sabemos si está vinculada al mundo del toro o qué vinculación y qué personas son quiero decir se están manipulando tanto las asociaciones en esa comisión porque se las dice que se las va a consultar pero realmente lo que se va allí es a ver cómo me los toreo nunca mejor dicho y paso el trago le he dicho que yo ya se lo he presentado a las asociaciones taurinas y paso porque además ocurre una cosa después de cada encierro que está la comisión de seguridad y todas estas cosas para ver cómo se ha desarrollado y todo eso hay enfrentamientos de cómo se ha tratado el toro qué toros han traído pero ese toro de dónde viene entre los presidentes de las asociaciones a las puertas de los toriles porque están mintiendo y nos están intentando siempre manipular ¿por qué? porque llevamos el mundo del toro con personas que no entienden el mundo del toro es como lo que te decía yo antes yo no puedo llevar el mundo del toro porque yo no sé del mundo del toro yo pasan por allí y digo mira qué chulo es muy grande pero la gente que entiende es gente que tiene que entender sobre un animal es gente que tiene que entender sobre un tipo de arte porque para muchos es arte y es cultura y aquí ese arte y esa cultura se está tratando de ningunear y de vacunear por parte de la administración exactamente para otros eventos culturales sí tenemos todo tipo de apoyos pero para este evento cultural intentamos quitar apoyos y lo que estamos haciendo ha sido incrementar año a año la partida para toros mal invertida porque si estuviera bien invertida pues dices oye es que disfrutamos aquí de los mejores toros los mejores encastes vienen cortadores de todos los sitios hemos tenido una novillada hemos tenido pero es que no lo tenemos es que de haber tenemos menos es que de haber tenemos menos y la función que puede tener turística o económica pero y el que viene a las 5 de la tarde y si el espectáculo termina a las 7 y media de la tarde por ejemplo echa la tarde aquí como podéis decir que se están trayendo toros que no se están trayendo toros en condiciones ni de calidad pero bueno pero eso con qué criterio se está diciendo con el mío el tuyo no sirve no al final me está demostrando que sabes como que sabes lo mismo casi como los antitaurinos nada cuando tú no que presumís nada más claro pues pero que es que no se puede decir eso que penita que penita no se puede decir esto que penita Javier que penita como que penita nada déjalo cuando el mundo taurino te empieza a decir ese toro lo hemos visto hace 3 años valía 1500 ese toro ahora mismo con esa marca porque van todos marcados yo por la enumeración que yo no soy un experto dicen ese toro lo hemos estado viendo el año pasado valía 1500 este año va el ayuntamiento de venir al campo le cobra por 2500 o 3000 euros pues digo pues me están tomando el pelo y eso es lo que está pasando ¿por qué? pues porque o el asesor no asesora o el experto no es experto o algo pasa y eso es lo que eso es lo que ha estado pasando que se ha ido ten cuidado con los asesores que te asesoran aquí o te dan esos datos pues alguno es de los que yo precisamente de los toros con el concejal yo he visto las facturas las cosas son así he visto las facturas todos a 3500 euros digo que le han incrementado todos a 3500 euros a la venga todo vale entonces este señor ha estado hace dos días en el ayuntamiento creo que podías ver todo ¿no? sí, sí, sí ¿te dejaban verlo? todos no porque ha habido toros que se han pagado casi año pasado como lo decidieron o a ver qué problema había con los cortadores ahí están todas las facturas joder no no sé ¿cómo que no? no hay hasta cortadores comunes que dicen que todo lo que pedíamos no nos daban ahí está sí o sea que estás diciendo que no hay facturas de los espectáculos de los espectáculos no es cierto es mentira bien claro lo digo y acto mentira bueno demuéstralo yo te lo puedo demostrar yo lo creo hombre por favor lo que tú digas en bodalta yo no me ha debatado de decir en bodalta pero te lo voy a demostrar David no se puede decir así hombre yo no he dicho que no hay facturas yo lo que he dicho es que no nos han enseñado las facturas y ahí está el procurador del común al que tuvimos que escribir porque no se ha cumplido aquí la ley de transparencia porque todos los contratos y todas esas facturas debían ser públicas y están puestas en la página web y vete a la página web a ver si encuentras algo no se ha dado y cuando hemos pedido la documentación no se ha dado y no se ha dado en tiempo y forma porque no había manera de darlo en tiempo y forma porque ha habido toros que se han pagado mucho después entonces si es verdad lo que digo no he dicho que no haya factura porque las cosas que se compran se hacen por eso pues no cambies mis palabras porque no haya factura es un delito y yo lo que he dicho es que no he visto las facturas todas las facturas porque se van bueno ahí hemos tenido incluso la banda la charanga que ha tardado ¿cuánto? más de 6 meses en cobrar una factura de San Antolín porque no había dinero y lo van alargando entonces tú pides las facturas después de San Antolín que deberían estar todas las facturas y te las presentan en junio pues en junio ya no te interesa porque tú las has pedido en octubre que era cuando te las tenían que enseñar entonces empiezan a secuenciarlas las otras ya no te las enseñan te enseñan las que tienen en ese momento que es lo normal las otras no te las enseñan y eso es lo que ha ido pasando y hemos pedido toda la documentación y la que había en ese momento te la enseñan pero ha habido toros que yo no he visto la documentación no he dicho que no exista he dicho que yo no la he visto que es distinto por eso digo que no confundamos los términos porque una cosa es que es un delito que yo no lo estoy denunciando vamos a cambiar de tercio y creo que lo hemos entendido todos a lo mejor de aquí a allí se han entendido mal estábamos hablando de Medina Taurina Ciudad Taurina Ciudad Taurina yo creo que hay algún escrito que sí que dice que Medina es Ciudad Taurina es verdad que también los tiempos corren difíciles tanto su día económico por eso de cinco festejos de cinco festejos mayores se bajó a uno y la novillada y media digo porque la novillada fueron cuatro os acordáis que fue robleño digo robleño este el chiquito este francés y y este y el de Medina y la y la corrida entonces bueno los tiempos es verdad han venido achuchados y más porque la gente afectó pero yo de verdad sí mucho 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 de todas formas creo que también lo que te digo antes y reivindicaba ha faltado vender esos eventos porque se han vendido te digo te he dicho antes Olivenza Huellar ahí los tienes Arevalo las máximas figuras nosotros como y es que es verdad Javier es verdad no les gusta el grupo de gobierno son antitaurinos a lo mejor yo en su día como no me gustaba la semana de cine no fui ni a Madrid es verdad me ponen me han dicho hombre que tú eras concejal y no fuiste nunca a Madrid a la semana de cine no fui porque también dije hombre pues si hay aquí hostelería en Medina del Campo ¿por qué no se hace la presentación de la semana de cine en Medina? ¿me entiendes? porque tenemos un espacio o un edificio muy emblemático en Medina y en la comarca que es el Baniario perfectamente se podría haber hecho ahí la semana pero Jesús Ramón pero ten en cuenta vamos a ver tú sabes que en este vamos a decir espectáculos no como tú quieras espectáculos mayores espectáculos serios sí como tú quieras ten en cuenta que esto cuando se sacaban los pliegos con todo para sacarlo a un concurso que ha llegado a haber ocho empresas que querían entrar en Medina que parte de ellos es que les ponías fecha que tenían que tener los carteles ¿para qué? para que diera tiempo para poderlo vender que lo tenían que vender ellos todo eso iba y qué ha pasado y lo sabes tú aquí te llegaban del lado de la leche y casi te han ganado los carteles finales de julio o por ahí y era muy complicado que se hacían la presentación que no que hemos tenido a Robledo que no hombre Javier que yo digo porque el hecho está consumido ha pasado yo no voy a decir siempre yo digo que está pasando que desde que hay la feria que no se ha vendido el tema serio de Medina bien pues puede ser puede ser yo no voy a decir yo no voy a decir que no no por parte de la administración sino por parte de que en cada momento a quien tenía la potestad de hacerlo que lo que decimos casi siempre ha sido alguien externo quien tenía esas facultades porque para eso le dabas un dinero para que no quiera todo ese tipo de gestiones a mi me duele porque se han apoyado eventos de Medina del Campo que me parecen muy bien pero que lo que no podemos hacer es comparar unos eventos con otros no podemos comparar la manera de la dentista con San Antolín eso es un error que estamos cometiendo no, si dentro de dos días no nos comparamos nos ha comido nos ha comido la ferra de dentista San Antolín es un error que estamos cometiendo pero que yo no comparo que ni los paurinos o aficionados que podemos hacer no nos interesa que yo no comparo porque la ferra de dentista es otra clase de espectáculo igual que en San Antolín pero yo si que comparo en los números que me dicen hombre cinco mil mil aquí ya no me cuadra y ya no te digo en estos temas en temas deportivos Medina del Campo ha tenido club hasta a nivel nacional ahora ya ni bueno yo creo que se dan dos pesetas y media para alicentar a esos bueno dos euros y medio perdón pero yo aquí había un equipo de balumano a nivel fíjate el otro día el Nava de la Asunción con cuatro mil habitantes sube a división de honor aquí ha habido un equipo de fútbol sala en división de honor en primera división la gimnástica pues siempre se ayuda pero si es que en la gimnástica somos doscientos y pico socios no se ayuda en nada es decir se ayuda en lo que a uno le interesa yo no sé si en su día también pequé y ayudé al mundo taurino y también me lo tiraron de las orejas la gente es que todo te lo gastas en toros pues ahora yo como tengo que criticar en critico no lo gastamos nada en toros pues sigue gente criticando ya lo sigue gastando en toros a los que tú dices que no se lo gasta tenemos que concluir una última ronda David vamos a ir ya rematando con el tema de ciudad taurina Medina Campo con respecto a lo que venía diciendo desde el principio yo he visto fotografías de gente aquí de Medina por ejemplo de los encierros preciosas gente que le gusta retratar el arte taurino le gusta el mundo del toro el propio animal cómo se defiende creo que que rescindir solamente el Medina taurino a un espectáculo mayor sería un error sino que Medina es mucho más taurina en muchísimos aspectos creo que que se debería intentar recuperar el festejo mayor a lo mejor no puede ser de golpe tratar de traer una corrida no sé si habría que hablar con realmente con gente que sepa y que entienda pues cómo está el escalafón de toreros y si hubiera alguna posibilidad pero si desde luego creo que Medina del Campo tiene un un deber para esos jóvenes de Medina del Campo que quieren tener una oportunidad y que el ayuntamiento igual que a otras personas les posibilita poderlo hacer el ayuntamiento debería tratar al menos de posibilitarles que en Medina del Campo pues tuvieran ese pequeño momento de gloria y quién sabe si algún día tendríamos una gran figura del toreo que se llama todos llevan el apellido al final de de Medina vale como hacen muchos toreros es Jesulín de Ubrique no es Jesulín de de Córdoba lleva su ciudad por nombre también que recorra el mundo llevando nuestro nombre por todos a mí me gusta más sinceramente Borja Serrano que Borja de Medina bueno pero si lleva el pendón por algún sitio bien no es verdad Jesús Ramón para concluir para concluir dar las gracias a mis compañeros así que es verdad que con Javier bueno en su opinión yo tengo la mía pero ante todo somos personas y nos respetamos así que es verdad lo que tú decías aquí hay dos fuentes una los festejos mayores los festejos mayores bueno hay que trabajar muchísimo muchísimo y dar promoción y entonces para que tengamos festejos mayores yo tengo aquí apuntado que sí que entran los festejos populares entraría en un concurso de corte recuperar lo que tuvimos los encierros tradicionales que están declarados en interés turístico nacional 2, 4, 6 y 8 y en documentos de Medina pone el fin de semana 5 encierros 30 toros ya pero como quitas de últimos años no de 3 de 3 años o 4 hombre por favor que ahí está 5 no es de siempre vamos a dejar que termine Jesús Ramón se pusieron 5 cuando estaba José Manuel de la Fuente porque yo negocié siendo presidente de la asociación de 5 la decimoprimera torre de la feria creo que es importantísimo para Medina del Campo es un evento que trae muchísima gente que está cogiendo mucho auge y mucha fama en Medina porque se están haciendo las cosas muy bien luego encierro urbano también trae muchísima gente en el cierre urbano que tú eres donde dices que se pueden aprovechar perfectamente las verberas taurinas que también se va a mucha gente y ya sobre todo muy importante muy importante para que los festejos mayores vuelvan a tener su importancia en Medina es la promoción de la escuela taurina de Medina del Campo que van todos los sábados o casi todos los sábados para la tarde al coso de la Raval pues a tollear de Salón y luego pues si hay alguno como Borja se le echan a mano pues si hay que tentar una novilla o algo pues que lo puede sumencionar el ayuntamiento que vale su dinero pero te digo ahora mismo hay que alentar a Borja porque en su día como no se le dio la oportunidad a Roberto Blanco pues ya nos queda este y a los que vingan para concluir yo tengo la no la ilusión pero bueno de que ojalá yo sigo pensando de que Medina se merece tener festejos mayores como dice como dice Jesús Ramón si si yo soy partidario yo comprendo que oye traer ahora mismo una corrida de toro oye el costo viene a suponer aquí en Medina el campo seguro que no se bueno bastante es como cuanto el coche a lo mejor si a lo mejor oyes hay que empezar por ir metiendo pero en el sentido de ir metiendo otra vez a la gente creo que si vas metiendo consiguiendo que el aficionado vaya vaya pues oye a lo mejor es muy complicado meter una corrida y te caes y no no vamos a ser un poquito más prudentes y a lo mejor no se si hay espectáculos del tipo que estamos hablando benéficos con gente de aquí novilladas que oye la novillada festivales hay festivales donde puedes meter novilleros te vienen matadores y puedes meter gente de la que estamos hablando de Medina que abarata mucho más exactamente abarata eso no hay duda pues vamos a ver si somos capaces de hombre de aunar esas cosas y conseguir esto que es como en todo yo creo que yo lo digo y estoy convencido porque hablo con ellos son los compañeros que están en la corporación yo creo no no que si estas cosas se les se les expone bien en condiciones esto es factible esto puede ser yo creo yo creo que yo creo que esas si ya tenéis que tener hecho el programa si no lo lleváis en el programa pues poco vais a ver esas cosas pueden salir el año pasado un encierro nocturno con los toros es muy fácil criticar y no echar mano ni dar los pasos para antes es para criticar vale todo el mundo gracias Javier gracias Jesús Ramón gracias David muchas gracias Gracias.